Muchas de ustedes se preguntan cómo le enseñé a Gaby a ir al baño y eso es lo que le cantaba yo a Liam. Liam, a Gaby. Sí, mamacita. Mira, Liam. Pupu in the toilet. Come on, papi, let's go. Pupu in the toilet. Pupu in the toilet. Let's go. Pupu in the toilet. Pupu in the toilet. Pupu in the toilet. Mami, estoy puliendo. ¿Estás puliendo a mí? Ven, papi, let's go. Pupu in the toilet. Come on. Pupu in the toilet. Pupu in the toilet. Pupu in the toilet. Pupu in the toilet. Y así es como le enseñó a Gaby. Mami, ¿le cantaba? Sí, mamá, vente. Le cantaba yo a Liam. Y... A Liam, a Gaby, perdón. Y así yo como... Como cuando me sentaba yo era al baño. Me sentaba al baño, perdón. Así es como le cantaba yo a Gaby. Y tenía su sillita y yo me sentaba en el toilet. Así le cantaba. Pupu in the toilet. Esa es la cancioncita. Pero tienen que hacerla así como... Como a los niños así. No, no. Pupu in the toilet. Pupu in the toilet. O se está enseñando a hacer pipi. Pupu in the toilet. Pero hacen algo cute y divertido. Como para que ellos vean y empiecen a correr. Y se emocionen. Y eso es lo que hice. Ahorita lo voy a hacer. Pupu in the toilet. Pupu in the toilet. Pupu in the toilet. Pupu in the toilet. Se me queda viendo. Pupu in the toilet. Pupu in the toilet. Pupu in the toilet. Pupu in the toilet. ¿Sí? Hazle. Hazle. Hazle, papi. Estamos medios chuecos aquí. Ahí está. Así. Ya. Pupu in the toilet. Pupu in the toilet. Ya. Ya. Así hazle con las manos, Fernandito. Mira. Y entretengo con algo que... Niños a un lugar donde puedan distraerse. Porque los dos estaban con gritos, enfadados. Como que no estaban en sus mejores momentos. Y dije, ok, mejor me los llevo. Tengo muchas cosas que hacer, la verdad. Pero dije, ok, mis niños, que se divierten primero. Los quehaceres nunca terminan. Porque si hago quehaceres y están llorando, peleándose, como que no me siento a gusto. Entonces, aunque estoy pensando, tengo que doblar la ropa. Tengo que tirar basura, desorganizar. No quise hacerlo sin... Antes que se diviertan. Y lo que les quise enseñar es que nosotros agarramos esta carriola. Es de la marca Opa. Opa Baby. Y les quise enseñar la carriola que traemos nosotros. Por si tienes dos niños, de la misma edad de Gabi. Lo que me gusta de esta carriola es que tiene mucho espacio acá abajo. Y está súper ligerita. Cuando le quito yo todo esto, está súper ligerita. Bye bye, les bye bye. Está súper ligerita. Cuando la doblo, viene con sus dos asientos. Vean, este asiento puedes ver a tu hijo aquí. Y esta carriola trae para protegerte del sol y del agua. Vean, cuando está un sol horrible. Y a veces que unas no tienen esto y le andas poniendo un trapo o qué sé yo. Trae esto de las dos. Sí es un poquito cara, pero es de las más prácticas. A mi esposo, lo único que sí no me gustó es que no trae donde yo pueda poner mi café. Pero pues es peligroso para los niños no tener café. Pero sí es indispensable. Esto es lo único que no me gustó. Trae aquí, yo pongo obviamente mi café y mi hand sanitizer. Siempre dejo fuera mis toallitas para limpiar los niños y el agua, que es lo que más utilizo. Y tengo mi bolsa llena de cosas. Vean, a veces cuando le pongo esto, Gaby se acuesta aquí y le pongo como algo colchonadito aquí. Porque si trae este dividor, esto lo divide. Entonces es de metal, entonces le pongo algo para que esté más cómodo, recargue la cabecita. Pero a mi baby. Y este es el de Gaby. ¿Tienes frío, mami? Este es el de Gaby. Es el mismo que Fernando. Trae esta para taparse. Vean. Y a veces cuando no quiere que la vean, se tapa y se mete ahí. Y me gusta que trae esto para que cuando enfrenes, no se vaya de frente. Entonces esto les ayuda a ellos. Está muy bien. Como les digo, para caminar te lo llevas, está muy bien. A mí me gusta. Hay cosas que no son tan prácticas, como no tiene una charolita donde le puedes poner para tu baby. Esta es una y otra no tiene para mi café. Son dos cosas que no, la verdad no, siento que estaría mucho mejor. Pero está muy bien, ligerita. Le puedes poner estos, estos se los puedes quitar. Igual al rato les enseño. Pero esta es mi carriola que utilizo para mis niños. Mi esposo le gusta ver mucho el reporte del consumidor. De cuáles son las mejores, cuáles son las que están más económicas. Cuáles son las que están más, que la gente opina. Entonces a mí me gusta mucho esta. Como les digo, dos cosas que no me gustan es donde no tiene mi café. Y donde puedo ponerle como una comida a Fernando. Si tuviera estas dos cosas sería la carriola perfecta. Y es muy fácil para manejar. Trae un, trae aquí este, la apachurra. Ya lo hice puchar, pero no es espanglish. La apachurra y se baja. La apachurra y se sube. Por si estás más alta, bajita. Y es más fácil. Y me gusta, esto me encanta porque trae su freno. Y nada más lo haces así. Verde. Y a caminar. Y así, rojo, se detiene. Entonces estos para caminar están muy bien, muy cómoda. Los puedes hacer más arriba. Aquí trae un botón. Si la apachurras y se hace más para arriba. La apachurra se hace hasta abajo por si el niño se duerme. Vean. Hacia arriba. Y hacia abajo. Papi, no te estoy mareando. También el de Gabi. Trae uno. Yes, my love. Yes, baby. Vean. Ya voy, mami. Vean. Es que les quiero enseñar a las chicas la carriola. Este también trae. Y puedes hacer. O también trae para que puedas ver a Gabi. Ahí está. Le apachurras también el mismo. Y le puedes hacer. Upsi. Sorry, baby. Hacia atrás. Por si la Gabi se duerme. Vean. Y esto también lo puedes. Oh, no. Esto creo que no se puede. Esto creo que sí no se puede estirar. Ok, baby. I'm sorry. Así. Está muy recargado así. Está muy paralelo. Entonces lo vamos a hacer un poquito así. Ahí está. No. Lo de Fernando. Esta sí se puede bajar más. Y se puede subir. Aquí tiene un botón. De los dos lados. Ya voy, baby. Y le apachurras. Y esto. Se hace hacia arriba o hacia abajo. Bueno, chicas. Las dejo porque ya nos vamos. Esto es lo que les quise enseñar. La carriola que yo utilizo. Después les enseño los asientos. Que a mi esposo le gusta mucho ver el reporte del consumidor. Cuáles son las que están más seguras para los niños. Entonces, después les enseño. Nos vemos más un rato. Buenas tardes, chicas. Tengan todas ustedes. Es muy temprano, chicas. Yo me levanto a hacer ejercicio tempranísimo. Y me voy a ir. Ahorita todavía estoy dormida. Porque siento las lagañas. En serio. Solamente las quiero pasar a saludar. A motivar. A levantarte temprano. A estos ejercicios. Y yo ahorita me voy a ir. ¿Qué les voy a decir? A correr. Y pues vamos a prender el radio. Porque para mí el radio es. La música es. Es muy importante. Lo vamos a escuchar en español. Todavía tengo un poco de tos. No sé cómo me voy a ir al gimnasio. Pero hay que bailar, ¿no? Amores, acabo de llegar del gimnasio. Y esa es mi rutina que yo siempre hago. Cada vez que mi esposo descansa. Me voy al gimnasio. Llego. Me baño. Me arreglo. Y no sé. Ahorita mis niños están durmiendo. Mis calcetas. Ew. Mis niños están durmiendo. Pero en el momento en que abro el garage. O la cochera. Y escuchan que ando abriendo puertas. O escuchan ruido. Porque no se despierta. Y chicas, actúa como si nunca me ha visto en toda su vida. Como en... Ah, perdón. Ay, se cae la puerta. Como si no me hubiese visto por meses, años. Bueno, no. Por días. Ay, perdón, chicas. Si está el ángulo medio raro. Pero... Uy. Ups. Y eso es lo que hago. Vean, la casa es un desorden. Total. Porque anoche estaba yo cansadísima. Como siempre. Y vean. Me pinté las uñas. Ahí está. Sí, se llega a apreciar. Este es un color muy bonito. Y estaba debatiendo entre negro, azul o morado. Dije mejor morado. Negro me gusta. Pero como que digo. Quiero hacer un video. Y quiero hacerlo alegre. Y no quiero tener las uñas negras. Pero bueno, chicas. Oh, voy a apagar la luz de afuera. Porque siempre la dejamos prendida. Y me voy a bañar. Y... Esa es mi rutina. Gimnasio. Llego. Me baño. Me arreglo. Arreglo mis niños. Siempre mis niños primero. Y ya después yo me arreglo. Me muevo música. Me pongo bailar. Ustedes ya saben. Y pues, chicas. Ánimo. Ponte a hacer ejercicio. 15. Regálate 20 minutos. Y ponte a hacer ejercicio para ti. Es muy bueno para tu cuerpo. Consciéntete. ¿Sale? Hola, amores. Muy buenos días. Tengan todas ustedes. Bienvenidos a mi canal de nuevo. Yo me llamo Alma. Y este canal es How to be Alma. O como es Alma. Y vean. Es que les quiero enseñar porque... Así empieza mi mañana. Ya la doctora McStuffin. Ya llegó muy temprano. Quiso ponerse ese disfraz. Está obsesionada con sus disfraces. Está en esa etapa ahorita que quiere nada más ponerse ropa. Yo le voy a poner un vestido bonito. Está el día muy soleado. Y Fernando ahí con el almohadazo lo voy a cambiar. Y les voy a poner música. Pero así empieza mi día. Pero siempre les pongo música porque... Ustedes a mí me encanta bailar, la música y todo eso. Y aparte me da más ánimo. Ahorita me voy a poner bella y guapa porque vean. Así amanezco todo rico. Un día más es una bendición. Gracias Dios. Y... Pero como les digo. Me voy a arreglar. Porque recuerden. Dile no a la Fodonguez. Hoy es lunes. Y ayer fue domingo. No, hoy es martes. Ya no hay ni qué día. No, chicas, de verdad. Sí, hoy es martes. Sí, mañana es domingo. Sí, hoy es martes. Y les voy a poner música para que escuchen ustedes. ¿Ok? Vean, vean. Voy a tener que ponerle otra música porque es de Just Dance. No te voy. Yo me voy. No te voy. No te voy. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 verdad que no me afectó tanto será porque tiene un buen que no comía chocolate y me lo justificó porque es chocolate dark chocolate chocolate oscuro y recuerden tomar su agua chicas las dejo porque tengo un desorden tengo que pintarme las uñas tengo que escoger la ropa para hacerles un vídeo de outfits mañana tengo que planchar la ropa de mis niños que les vamos a tomar la foto por el día del pascua o easter aquí que se celebra en eeuu entonces tengo muchas cosas que hacer pero quise pasar a compartirles lo que estoy haciendo ahorita y disculpen el ruido no lo puedo apagar es automático ya cuando se baja la temperatura de la estufa es cuando se paga solito así que bueno mis amores vean el glamour estaba yo bien a la mañana y ahorita viene y aparezco aparezco apache yo pero bueno chicas las dejo mi esposa está bañando los niños y ahorita van a bajar y se imaginarán una grita de hola chicas muy buenas tardes tengan todas ustedes y les voy a informar de lo que me pasó ayer les estaba grabando no sé me parece que si va a estar en este blog les estaba grabando en la noche a lo que estaba haciendo de y estaba yo terminé de pelar las papas dulces y empecé a cortarlas y que me cortó el dedo de la mano izquierda aquí está me lo corté mi esposa estaba les dije que mi esposa estaba bañando los niños tenía la música a todo volumen un grito horrible chicas de verdad como las películas que cuando le cortan el cuello así en las películas en la sangre disparada así me pasó a mí me corté este el dedo en el donde el dedo el ring finger me gusta y el like que bajate mami oh my god sangre aquí en mi blusa en el microwave en la pared de hecho ahí tengo sangre todavía ahí donde estaba cortando las papas dulces que todavía las tengo aquí que no las hemos conocido mi hermano mami con cuidado mi hermana vino a cuidar a mis niños mientras y cuidados urgentes urgentes pero para que mi esposo diga tenemos que ir al doctor es cuando es algo serio y tuve que ponerle presión por media hora porque por media hora estaba sangrando sangrando y nada más lo destapado yo para que viera mi esposo yo y le ponía presión y aún así sangraba horrible chicas yo sentí que cuando lo corte corte la la papa dulce me llegó al hueso a mi huesito así como horrible me dolió mucho sangre mucho y gracias a dios donde me llevó mi esposo llegamos ahí como a las 8 y nos atendieron súper rápido muy buena gente muy buena onda muy buena onda la doctora incluso la doctora le dio trabajo a contenerme la sangre hasta que me pusieron como una me ligaron el dedo mi esposo de hecho le ayudó a la doctora a ligarme y mi dedo pero oh my si me duele mucho y no puedo mojármelo no puedo poner presión me puso un glue médico para que mi esposo pensó que necesitaba yo cocidas porque si no dejaba de sangrar pero a la doctora dijo no nada más me puso un glue un resistol médico y así lo tengo pero a veces nada me pasa otra golpeo algo así accidentalmente y duele un montón bueno mis amores y llegó la tarde en la mañana yo siempre con el glamour me arreglo de esquina me arreglaba me pinto pero llega la noche y nada más llega mi esposo me meto al baño y empiezo a quitarme el maquillaje a todo el día y ya me quite todo miran el chongazo el chongo aquí se me viene a mi papi yo recuerdo que en méxico cuando me hace un chongo así mi papi me decía peínate mira esos pelos hace unas 30 le digo papi no entiendes de moda esta es la moda el chongo así es la moda pero nada más jugando pero llegas a estados unidos y esto es moda en serio chicas es moda no puedo creer pero bueno ya me quité el maquillaje y nada más quería enseñarles lo que estoy utilizando ahorita me está saliendo una manchita por acá la verdad que no recuerdo si ya tenía bueno después de mis embarazos pero me noté el otro día y estoy tratando de ponerme esta a ver si funciona yo lo estaba mucho en méxico esto es la punz que te aclara según las manchas negras o disminuye las manchas negras y como lo tengo es parte de embarazo soledad lo que come uno las hormonas todo esto pero pues uno se va a yo me voy a decir como que psicológicamente siento que me está ayudando esperemos porque lo yo si no todos más yo me estoy aceptando si ustedes ya saben ya me han visto sin maquillaje y uno de ustedes en el vídeo en el blog pasado unas de ustedes comentaron que si me veo bien sin maquillaje porque mi esposo dice hay que ser más más sin maquillaje porque te ves más bonita yo digo cuando me pongo maquillaje no me veo bonita pero vean las cejas de loco al des pero sí chicas me dejo la piel tres veces por semana sin ponerme maquillaje entonces también hay que darle un descanso pero me puse esta crema que también se las enseñe en mi otro canal de moda alma latina 29 por aquí te la dejo para que pases a ver ahí me ves más arreglada y vean ya me la estoy terminando es de la marca olay se las enseñó en un vídeo y esta es mi favorita de todas las que les enseñé es mi favorita porque vean ya voy a tener que ir a comprarme otra y también lo que utilice el makeup remover vean ya voy a la mitad y disculpen mis uñas como habrán visto en el clip anterior me corté y sabe yo estaba bien contenta estaba yo tan alegre y cociendo para mis niños y vamos a poner a cada día dormir temprano y vamos a ver una película con mi esposo y dije estaba cocina súper contenta empecé a hacer las cocinarlas a cortar las papas dulces sácatelas que me remanó el dedo y dios mío chicas de verdad que no puede que hay una cortadita no en serio me he cortado anteriormente sí pero esta fe porque le hice con fuerzas y me rebanó el dedo y después no tenía miedo de que él es enfermero entonces tenía miedo que me hubiese yo cortado una arteria porque él para que él diga vamos al hospital o vámonos al a cuidados urgentes está muy raro a veces cuando mis niños están enfermos como sabes enfermero tiene experiencia yo a veces uno de mamá ustedes ya saben que íbamos al doctor que tiene temperatura que es que está vomitando que no sé qué y él se relájate tranquila yo he pasado por esto yo he visto entonces mi esposo sabe mucho de eso y usualmente no dice vámonos a lo que vamos al hospital pero esta vez sí me dijo vámonos y pues sí me dijo tranquilamente pero yo sé que cuando él lo dice es serio entonces estaba así como mi vida y después uno tiene miedo a la infección como en méxico yo llegué subíamos a los árboles me pegó unas rodillas tengo muchas marcas aquí porque me subía me caía me van los codos en las rodillas y te pelabas horrible y nada pero aquí como que me da más más no sé por qué me da más pendiente a mi esposo llega y empiezo de a quitarme ya el maquillaje y ahorita ya me laven los dientes porque así solamente me controla comer porque si no me lavo los dientes y estoy abajo quedan una cosa de la otra y así ya ya no ya no como tanto y también estoy aguardando estos porque mañana voy a hacer unos proyectos con mi niña por eso si los ven aquí si no es y mi niña a dar un montón de papel y yo todo de conservarlo y este también es un q-tip que utilicé para quitarme esto de mi rímel pero mañana temprano y vuelve a tener más entonces lo que uso la otra parte es que hay que ahorrar chicas hay que gastar pero también hay que saber ahorrar bueno las dejo nos vemos porque mis niños mis tres niños están ahí abajo y de seguro para rodrigo les puso una película si escucho hoy y les estoy subiendo a un vídeo no sé para cuando tenga listo por ahí les aviso en redes sociales así síganme yo me voy no sé 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 no sé